Las opciones son o Marian o Miriam. Tiempo, ¿cuál es el verdadero nombre de la cantante madrileña Lola Índigo? Miriam. Correcto, Miriam, que nació en Madrid aunque se criara luego. Seguimos jugando. Jorge Héctor, atención a las opciones. Club Deportivo Leganés, Getafe, Club de Fútbol. Tiempo, ¿qué equipos de fútbol madrileño juegan su casa en el Estadio Municipal de Butarque? Leganés. 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 ¡El Lega! ¿Alguno de los dos es del Leganés? No.